Música Le hemos solicitado al juez a través de la abogada de Marinos que le permita entrar a ustedes Y dijeron que solamente se acreditó el medio de SIN, Alicia Pero él, el juez, a pesar de haberse lo pedido dos veces, se negó adentro Ahí adentro se negó El juez tiene que saber Y él está negado, no debió ser lo pedido Y se negó Fue el juez que dijo que no Dijo que nada más se acreditó Alicia David Álvarez Martín, que es doctor en filosofía y académico Y que puede un poco ayudarnos a interpretar los signos que nos da la vida Ahora, hablemos de este caso de Marino Zapete. Marino Zapete ha presentado un conjunto de contratos firmado por el ex ministro de Obras Públicas y actual candidato a la presidencia por el PLD, Gonzalo Castillo, entre otras con una hermana del Procurador General de la República y otra funcionaria, u otra persona más bien. Bien, en estos contratos, incluso, ha ido un poquito más, los contratos ponen como condición tener un poder del Ejecutivo para que puedan ser válidos. Los contratos efectivamente se han ejecutado, una parte de ellos incluso está la relación de libramientos autorizados. ¿Se tiene el poder del Ejecutivo? No, cuando se le pregunta al Ejecutivo, aquí está lo que dice el Ejecutivo. Dice, solicitud de acceso a la información pública, manejo de respuestas sobre solicitud de información pública de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Dice, luego de realizar una búsqueda en nuestros archivos, le informamos que, primero, no fue encontrado ningún registro relativo a algún poder especial otorgado al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para que suscriba un contrato con la Sociedad Comercial Grupo Asimra. No fue encontrado ningún registro relativo a algún poder especial otorgado al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para los contratos concertados con la Sociedad Comercial Grupo Asimra, que fueron suscritos en las siguientes fechas. Ahí da las fechas. Ellos dicen no fueron encontrados. O sea, dicen no fueron encontrados, pero estamos en una época... No pueden decir que no existen, porque eso ya es una afirmación muy tajante. Aunque todos los poderes del presidente ya ahora en esta época es todo digital, pero dicen no lo encontramos, no tenemos. Además, yo me llaman a sospecha que enfatizan mucho con la compañía, porque podría haber un poder especial del presidente autorizando al ministro que negocie estos proyectos concediéndole el poder. O sea, ahí se presta para muchas cosas. No soy abogado, pero leo con calma, como digo yo. No soy abogado, pero leo con calma. ¿Qué le dice el caso Zapete? Estamos ante un proceso judicial donde es el demandado, ha dado una información que obviamente no está siendo investigada, el investigado del periodista. Mira, yo destacaría dos cosas. Tres en total. Primero, en la sociedad dominicana desde hace más de una década, pero existía desde antes, pero con fuerza de una década para acá, ha sido contaminado tanto el medio periodístico, sobre todo por lo que llaman la gente bocinas, que es que el gobierno le está pagando a través de individuos, le paga para que le hagan propaganda. Y tú ves la cantidad de programas de televisión y radio donde después de dos minutos tú te das cuenta que este periodista está tratando de defender al gobierno. En este momento es prácticamente, arropan, yo no sé qué porcentaje, pero muy alto, arropan la televisión de la mañana. Es muy difícil tú escuchar algo diferente. Me parece que todos aman. Todo parece que cantan de la misma manera. De alguna manera le llega el mismo mensaje y diga tal cosa. Entonces, eso en algún momento va a haberlo que enfrentar mediante una legislación que lo prohíba. En segundo lugar, mediante la publicidad, prácticamente la mayor parte de los medios están en las manos del gobierno. Si no, recuérdate, cuando la Junta Central Electoral fue combinada a retirar una prohibición sobre el uso de los medios en campaña, ¿te acuerdas? Que le salió que fue a Dora o algo así, le salió diciendo que no podía hacerlo, porque le estaba drenando recursos cuantiosos que le llegan. Entonces, ese es un tema. La relación Estado-medios de comunicación. Yo creo que en algún momento un gobierno decente va a tener que enfrentar eso y un Congreso decente va a tener que prohibir toda esa inversión que se hace en comprar periodistas y en sostener medios mediante publicidad. Número dos, lo que ya se viene diciendo, requerimos de una procuraduría, no este procurador, no, el anterior y cualquiera, una procuraduría más independiente del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el mecanismo? No, no lo sé, no soy experto en el tema, pero en muchos países se logra separar la procuraduría del Poder Ejecutivo, hacerlo más independiente en cuanto a la escogencia y en cuanto al presupuesto, hacer una procuraduría que pueda efectivamente perseguir las violaciones que se cometen con mayor independencia. Y por último, todo esto en torno al caso Marino, y por último, la gestión presupuestaria de este o de cualquier gobierno tiene que también ser corregida porque a pesar de los veedores y de todo, se siguen haciendo unos gastos cuantiosos en cuestiones que no han sido discutidas y por lo visto ni siquiera aprobadas por los mecanismos competentes. Nosotros tenemos un serio problema de gestión del gasto, que no solamente es una nómina supernumeraria, sino también una gran cantidad de gastos en obras, en bienes, en servicios que no corresponden con una racionalidad a partir de precios y de concursos adecuados. Ha habido esfuerzos, pero indudablemente sigue predominando, y cuando se mete la campaña electoral, ahí es que ya no hay regla de juego, y simplemente se saca el dinero a borbotones para lograrlo hacer. Yo le comentaba a quien era, un grupo de estudiantes mío, que me decían sobre la campaña electoral, yo le decía, ¿ustedes se han dado cuenta que todos los grandes mítines políticos comienzan en una bomba de gasolina? ¿Ah, sí? Sí, porque ahí van todos los carros y todos los motores, y alguien le paga la gasolinera para que le llene los tanques. O sea, todo comienza en una bomba de gasolina, porque hay una erogación de recursos enormes para comprar gasolina para que la gente se mueva. Los vehículos, los motores, todo el que va a hacer la chercha esa, tiene que comenzar en una bomba de gasolina. Dos preguntas que surgen acá. La primera es, para cerrar el caso Zapete, el tema de, digamos, del poder judicial que tenemos. Si los poderes en un país, y particularmente el poder judicial, se pone a prueba, es cuando tiene casos de poder. Correcto. Porque tú no pones a prueba algo que está tratando con ministeriosos, o con gente que le puede cantar 30 años. Que se robó un salchichón. Se pone a prueba con el poder, cuando implica el poder. Y digamos que ya por décadas no existe en la República Dominicana, por lo menos, una claridad de que la justicia sea capaz de imponer justicia en casos de corrupción, de corrupción con referencias públicas. Prácticamente uno se pone a pensar, y no hay un caso significativo, que tú digas, tú viste en tal caso, a fulano o a mengano. No, sino que lo que hay es una especie de circo, el caso de Odebrecht, y lo que procura es agotar a la opinión pública y a la gente hasta que llega un momento y tú le preguntarles, ¿en qué está lo de Odebrecht? Y la gente ya no, ¿de qué? Y eso no terminó. Entonces, por eso me gustaría preguntarle las consecuencias que tiene sobre este país, esa imposibilidad que uno contempla desde el ámbito judicial, y digamos que se pasa de un escándalo público a otro escándalo público y en definitiva pareciera que no pasa nada. Bueno, mira, hay un tema primero partidario, no son todos los casos, son los casos que competen a los partidarios del gobierno de turno, porque si es contra la oposición, olvídate, son ágiles. No es solamente aquí, recuérdate lo que está pasando en Estados Unidos, un enfrentamiento entre republicanos y demócratas para tratar de enjuiciar al presidente, ya que tampoco nos creamos ni más malos ni más buenos. Lo que sí hay que lograr es una procuraduría más independiente del Poder Ejecutivo y una justicia también más autónoma. Y eso pasa incluso por la elección de los jueces. Yo creo que el Poder Ejecutivo debe de irse marginando paulatinamente de todo ello. Repito, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo acabo de mencionar, el presidente es el que somete candidaturas a la Suprema Corte de Justicia. Yo no creo que eso sea un buen modelo. El modelo tiene que procurar mayor autonomía, incluso mayor diversidad de actores que participen, y marginar más al Poder Ejecutivo. Yo creo que eso es fundamental. Usted habló de la campaña electoral, que comienza en una bomba de gasolina, en una estación de gasolina. Sí, siempre comienza ahí. Hemos visto al presidente de la República que ha hecho referencia a que serán apoyados los candidatos del PLD. Eso se entiende claramente. ¿Qué se entiende ahí? Bombas de gasolina. Bombas de gasolina. Es un buen negocio tener una bomba de gasolina en campaña. Sí, eso significa, anteriormente eran cajas, el plan social de la presidencia, comedores económicos, dinero. Es que hay demasiada evidencia. Tú no me tienes que chequear la prensa. O sea, se va a hacer un esfuerzo. No sé, o sea, eso en algún modo... Sí, hombre. O sea, ¿cómo me van a ponerse a decir que es mentira? Tú sabes. Eso está muy a la franca. Entonces, un discurso como ese, es una especie de luz verde. Cualquier funcionario de medio nivel que tenga acceso a recursos, el presidente le acaba de decir, no directamente, pero sigue en un mensaje muy claro, que tiene que utilizar esos recursos para apoyar las candidaturas. En este caso, municipales, que son las elecciones que vienen... Ahora. ...este domingo, no, el otro. El otro. Entonces, que tiene que meter esos recursos. Y tú va a ver todo el mundo metiendo los recursos y nadie ocupándose de nada. Solamente en eso. Hay una carta que la tienen ahí, que es carta del PLD, que quisiera mostrársela. Esa es una carta de una comunidad. Mire usted, Comité Municipal de Gaspar Hernández, esto es el 9 de enero del 2020, Gaspar Hernández, al licenciado Enrique Ramírez Paniagua, director general de aduanas, del presidente del PLD del municipio de Gaspar Hernández, habla de quitar a un personal. Muy cortesmente dirigimos a usted, siendo nuestras primeras palabras, tan, 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 tan. Al mismo tiempo, el Comité Municipal del PLD de este municipio, de Gaspar Hernández, le solicita la desvinculación del oficial de aduanas, señor Marcos Jiménez Peralta, portador de la cédula tan, 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 y que sea nombrada en su lugar la compañera María Virgen de Luna Sierra, cédula tal. La desvinculación del señor Jiménez Peralta está motivada debido a que conspira contra los intereses del PLD al ser causa común con la oposición política. Dígame usted, un filósofo académico, ¿cómo usted ve eso a ese nivel? Sí, es una copia mala. En el truillismo ocurría lo mismo. El Partido Dominicano mandaba cartas a funcionarios del gobierno pidiéndole quitar o poner. Y en el foro público, me imagino, harían un comunicado sobre ese pobre señor diciendo que es un mal funcionario y todo. Entonces, se replica el truillismo. Pero se replica en este tiempo, en esta época, con tantos avances, así de forma tan clara. Sí, esa es la mentalidad. O sea, es la mentalidad de que el Estado está... Tú no viste todos los discursos que hubo de candidatas que por suerte perdieron, que decían claramente que si el PLD perdía, todos iban para la calle. O sea, eso está clarísimo. Y cómo incluso el discurso de la oposición en algunos temas es el silencio. Tienen miedo de opinar. Porque de alguna manera no quieren comprometer el futuro si ellos ganan. Hay temas de corrupción donde la oposición no opina. Se queda acá en silencio. Hace silencio porque tiene miedo de decir demasiado y una vez en el poder ellos hagan lo mismo. Siempre se habla, y por ejemplo, en el ámbito académico, de institucionalidad, del fortalecimiento de las instituciones. Uno se imagina, por ejemplo, a un director de aduanas recibiendo una carta de un presidente municipal del partido de gobierno. ¿No? Ahí no hay nada de institucionalidad. Bueno, no puedo decir mucho. Henry, Enrique Ramírez, amigo mío de la infancia. Es un amigo. Yo me crié junto con el hermano mayor de él, que es sacerdote. Y no me gustaría estar en la posición de él. Pero eso es una tontería. Lo que pasa es, lo que duele, Edith, es que es lo mismo que en los años 30, 40 del siglo XXI. Esas cartas. Es más, yo estoy seguro que copiaron la carta de alguien y le cambiaron los nombres y el destinatario. Tú te pones a revisar en los archivos de las naciones y hay cartas de esas montones con el mismo tono. Un dirigente del partido dominicano, el único que existía, le dirige una carta al ministro de Educación, pidiéndole que tal maestro o maestra fuera destituido en tal pueblo porque era desafecto al gobierno. Y que en su lugar sea nombrada la señorita fulana de tal, que tiene una gran competencia como maestra. Está, lo he visto. Todo lo que estudia en Historia se lo encuentra en esas cartas. Pero eso constituye también un malísimo mensaje, por ejemplo, para la gente que estudia. Usted trabaja en una universidad, le toca a muchos alumnos meritorios, gente con una gran capacidad. Y usted se pregunta, ¿puede llegar estos muchachos a ser servidores del Estado? ¿Cuál es el hecho de que estén bien formados, que sean competentes e incluso que sean meritorios, no le garantiza ocupar ningún puesto en la administración pública si lo que está de por medio son las recomendaciones, las caravanas, el rendirle honor y pleitesía al político de turno que es el que tiene el poder? De ese modo, quien se pierde el servicio es el pueblo dominicano. Normalmente la gente profesional que sale de universidades de alto nivel, el mismo Enrique que acabamos de mencionar, es egresado de INTEC, igual que el señor presidente de la República en Economía, cuando mucha de esta gente es bien preparada, el mismo Luis Abinader es egresado de INTEC. Le estoy diciendo INTEC, aunque yo soy de Pucamayma, mira todo lo que tiene INTEC allá. Nosotros también tenemos los nuestros, muy buenos. Pero lo que quiero hacer ver es que si tú te pones a pensar, mucha de la gente mejor preparada que acude al servicio público, lo hacen cuestiones muy técnicas, como por ejemplo Banco Central, que tienen talento en economía, algunos ministerios muy técnicos, pero aún así, muchos de estos chicos y chicas se sienten más confortables en el sector privado, porque son unos estándares claros de eficiencia, productividad, reconocimiento al mérito sobre el trabajo, no en base a que soy miembro o hijo de fulanito. Pero en donde quiera se cuecen aves. Aves. Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez en esta conversación con David Álvarez Martín, que es doctor de filosofía. ¡Gracias!